De León Felices, a todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos, esos poetas infernales, Dante, mis leyes, el rey, y hablen más bajo, que se callen. Hoy, cualquier habitante de la tierra sabe mucho más el infierno que sus tres fantasmas. Ya sé que Dante toca muy bien el violín, o el gran virtuoso, pero que no pretenda ahora con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos asustar a ese niño que vive, que está ahí, desgafado de sus padres, y solo, solo, aguardando su turno en los crematorios de Auschwitz, Dante, Cuba hasta los infiernos, con Virgilio, Germán, Virgilio, Dante, Perón, y aquello vuestro de la disciplina que media fue una aventura divertida de música y turística. Esto es otra cosa, otra cosa. ¿Cómo te explicaré? Si no tienes imaginación. Tú, no tienes imaginación. Acuérdate que en tu infierno no hay un niño siquiera. Y ese que ves ahí, está solo, solo, sin Cicerón, esperando que se abran las puertas del infierno que tú, pobre Florentino, no pudiste siquiera imaginar. Esto es otra cosa. ¿Cómo te diré? Mira, este lugar donde no se puede tocar el infierno. Aquí se rompen las cuerdas de todos los peligros del mundo. ¿Me habéis entendido, poetas infernales, Virgilio, Dante, Blake, Gringo? Hablad más bajo. Tocad más bajo. ¡Callaos! Yo también soy un gran violonista. Y he tocado el infierno muchas veces. Pero ahora, aquí, con un problema en mi calle.